Música Municipios más habitables para sus vecinos y vecinas. A ese objetivo responden muchas de las actuaciones provinciales que la Diputación ha acometido en Salteras en los últimos años. Y para constatar de primera mano el beneficio que eso reportará a los saltereños, el presidente provincial y el alcalde de la citada localidad han visitado hoy los tramos donde se asentará el carril bici que unirá Valencina y Salteras y las actuaciones que la Diputación acomete en el municipio con el Plan Supera. Nos permite a los ayuntamientos y a los alcaldes priorizar lo que nuestros vecinos nos piden y para nosotros era muy importante aún acercar más la estación de cercanías de Salteras, que es un elemento potente de comunicación pública, al núcleo de población. Conocen perfectamente cuáles son las necesidades de los ayuntamientos, conocen cuáles son las necesidades que le plantean los alcaldes y para nosotros siempre es una respuesta y un gran alivio contar con la Diputación. Luego la visita se ha desplazado al ayuntamiento donde al hilo del supera, Villalobos ha confirmado que muy pronto habrá una tercera fase de dicho plan que volverá a ser ejecutada por los ayuntamientos. Si los números resultan como pensamos que pueden resultar, es decir, si hay superávit en el ejercicio de 2014, pues vamos a continuar con esta micropolítica de pequeñas obras que los propios alcaldes van a decidir en qué tipología de obra vamos a llevar a cabo. La visita también ha estado en una pastelería local y finalmente se ha desplazado hasta el restaurante La Bodega, donde el presidente ha comprobado la pujanza y generación de empleo que en Salteras tiene el sector de la hostelería. Gracias. Gracias. Gracias.